Bueno, vamos con otro video. Esto es Argentina. No siempre puede ser en España, para que vean que no solo hay retardados en España, sino que también hay retardados en Argentina. Tenemos que reflexionar sobre este tema. Este canal es el de Depe. Voy a ponerlo aquí. Mujer liberal enfrenta a femiorcos. Preguntas incómodas de Argentina, parte 1. Tome su like. Buen señor. Vamos para allá. ¿Pero qué otro derecho sentís que hoy no se respeta? Y... Bueno. A los... Y son los datos que... Tengo una duda así que me surge, pero yo creo que las liberales casi siempre son mujeres atractivas. No sé por qué. Y generalmente la feminista es una mujer... No sé si es que se descuida. Quizás es porque es una mujer que se descuida. Que como intenta ser lo menos femenina posible, es una mujer que no llama la atención. No sé si me pasa o si es que ya odio a las feministas de una y por eso... Capaz que me pasa eso. No tengo idea. Nadie estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Pero me pasa mucho que cada vez que veo una feminista está destruida o está gorda, está descuidada, con pelos en el chobaco... No lo sé. Es medio raro. Es medio raro. Pero da... Primero se pueden comprobar que los mujeres ganan menos que los varones y que es una persona no m***a que no está viendo. Es una persona que se identifica con los dos j***as o con más de uno o con uno que no es ni mujer ni hombre. Y si no es mujer ni hombre, que es no binaria. Así es que hoy no se... O sea, pensamiento circular. Soy tonto. Es la mejor manera de decir... No te sentís libre de opinar. Exactamente. Y no le damos una mano a mi ley, entonces... El género como construcción social puede ser cualquier cosa porque la inventamos nosotres y podemos inventar lo que queramos. No te afectan tu día a día, alguna de tus amigas, capaz. Y... Sí, pero no estoy... O sea, no estoy tan pa' mi... Hay que explicarlo. ¿Y de quién sos vos? O sea, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Qué viniste a hacer vos en la marcha? Estaría genial que le respondiera ahí ¿Qué viniste a hacer a la manchanada? Preguntarle a pelotudas. Imagina. MSG le hace para la suscripción con Prime, bro. Feministas del mundo apoyamos a nuestras hermanas de Palestina. Las hermanas de Palestina, sí. Por debajo de todo, tapadas por todos lados. Vení pa' acá, amiga. Vení pa' acá. Y en teta. Vení pa' acá en teta. Hoy, 8 de marzo, estamos en la plaza frente al congreso porque obviamente hay un montón de gente que vino a festejar. Esto no lo vamos a dejar, obviamente. Vamos a arrancar de nuevo. Yo creo que está bien dejado. O sea, se comportan literalmente como niños de círculo infantil. Está bien que lo dejes. No pasa nada. Adiós. Hoy, 8 de marzo, estamos acá en las afueras de la plaza frente al congreso porque cómo podrán ver, hay un montón de gente que vino a celebrar. O sea, no están de acuerdo conmigo. Mira cómo está vestida esta chica, por ejemplo. Manga larga, pantalón alto, cinto, una cadena, el pelo suelto como mujer. Mirá este cerquillo de acá atrás, hermano. Mirá esta mina de acá. O sea, es como un culto a la fealdad, bro. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Es un requisito de las feministas intentar autosabotearse o algo? No lo entiendo bien, hermano. No lo entiendo. No lo entiendo. Algunos a manifestarse por el Día de la Mujer. Es mucho riquiado, como acá pueden ver. Los carteritos de las chicas, también de los chiques, hay que ser inclusivos. Y también de algunas señoritas que vinieron a verte, básicamente. Y bueno, eso todos los años, ¿no? Pero lo más importante es que vinimos a hacerle preguntas a las señoritas. A ver, ¿por qué vinieron? Se están reclamando algo. Sobre todo contra las nuevas medidas del presidente Javier Gerardo Milley. Así que, prepárese. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Estoy empezando a pensar que es una deficiencia, ¿eh? Una deficiencia mental. Son vagos intelectuales. O sea, es algo raro. Y feliz día no creo que sea día porque... No es un feliz día. Es un día para celebrar o ya no se festeja, ya no se dice feliz día. Es un día de lucha más que de celebración. Porque todavía nos falta conquistar muchos derechos. Y los pocos que logramos tener nos quieren quitar. Basta de votar misógenos. ¿Cuáles serían esos derechos que hoy sentís que te pueden quitar? Por ejemplo, bueno, expresamente el presidente se manifestó en contra de la... Sin duda. Que viva la vida, papá. Vamos, Milley. Siempre. Seguro. Y quiere derrogar esa ley. Toda la vida. Pero además nos están ajustando para pagar la deuda con el... Yo votaría Milley nada más por eso, ¿eh? Por ser prohibida nada más. Ya por eso ya me basta y me sobra. Y las principales perjudicadas somos las mujeres. ¿Es ese argumento? Es un día para la reflexión. Pero lo del FMI no lo entendí. Igual es que apago el cerebro a veces cuando una feminista habla. Pero yo entendí que tiene que ver el feminismo con eso. ¿Dónde compro tu gorra? ¿Y no si viste que se volvió a romper la rodilla Courtois? Estamos con algún tipo de brujería en el Madrid. No sabía, hermano. Igual, bueno, por lo menos lo está haciendo... Looning lo está haciendo bastante bien. No es Courtois, pero no sabía que se había roto de nuevo. No sabía. En algún punto a mí me gusta celebrar la lucha. Pero es un día de lucha. Más que nada de lucha. Sobre todo en el run de las mujeres y las disidencias. Empezamos mal. ¿Por qué la violencia? Empezamos mal. Para quienes son nuevos en el canal, el año pasado también vinimos a entrevistar. Por lo que hay otra parte. Si aún no la vieron, les voy a dejar esas entrevistas, que fueron bastante extensas, en la descripción para que vayan a apreciarlas. Nunca se tendrían que decir felicidad porque es un día donde nosotras moramos y luchamos por otros derechos que a día de hoy, aunque estén vigentes, digamos, no se respetan. No, o sea, para mí es el día de la mujer luchadora. Más que como evento del día de la mujer, como halago estéticamente, todo lo que eso incluye. O sea, el día de la mujer ya no es el día de la mujer, es el día de ustedes. Yo, de hecho, no felicité el día de la mujer. En mis redes sociales no dije absolutamente nada. Pero para otra, sí lo voy a hacer porque esto creo que es darle gusto a ellas. No lo hice porque sé que ellas se adueñan del día de la mujer. Pero teniendo en cuenta esto que está diciendo, pues sí lo voy a hacer. Voy a poner feliz día de la mujer menos a las feministas. Lo que tiene que ver Oscar es que ya no tienen el chiringuito de los privilegios como lo era el Ministerio de la Mujer, el género y las diversidades. Eso sí, eso sí. Para mí no es feliz ni nada para ellos porque nosotros seguimos a luchar por las que no están. Es un día que se recuerda, se reflexiona, se piensa y se lucha. Pero como todos los días, todos los días se lucha. Y creo que el rol masculino en este día es el de la reflexión, el de repensarse, el de deconstruirse. Derecho a la comida, derecho a la comida. Esta se va a deconstruir. Esta es la que se va a deconstruir. La vivienda, derecho a la salud. Todo eso recae principalmente en nosotras que somos las más empobrecidas por esta de justa. ¿Por qué? ¿No hay por qué? No creo que sea algo como para festejar, claro. Pero hoy en día hay un montón de cosas por las que hay que seguir luchando. Entonces, nada. Es que sigo pensando. Bueno, tienen que mandar a deconstruirse a los hombres porque son los únicos hombres que estarían con ellas. No lo sé. Me pasan tantas cosas por la cabeza porque, no sé, o quizás si los hombres ya le dejan de prestar atención, estarán ellas entre ellas y se van a extinguir en algún momento. Puede ser, no lo sé. Feliz, supongo, va a ser el día, feliz día, el día que no tengamos que salir con carteles para que nos dejen de matar. Aleluya, nuestros problemas se solucionaron. Yo creo que eso sería el verdadero. Que salgamos a festejar porque estamos tranquilas, porque nuestros derechos no corren peligro. ¿Cómo puedes hacer esa diferenciación de que las mujeres son las más afectadas hoy por hoy? ¿Cómo lo medís? Y son los datos que primero se pueden comprobar. Sí, se puede comprobar que en Argentina, en tu propio país, esto fue lo que le pasó, por ejemplo, a un socio cuando vino a debatir, que le mostré los datos de Uruguay. Busqué todos los datos de Uruguay, se los mostré y le dije, en Uruguay matan muchísimos más hombres que mujeres. En Argentina, te busco los datos y es exactamente lo mismo. En Corea del Sur y en Israel no hay feministas. Y por lo que sea, en esos países es obligatorio el servicio militar a hombres y mujeres. Yo no estoy de acuerdo con el servicio militar. Pero bueno, obligatorio, obligatorio. No estoy de acuerdo con el servicio militar obligatorio. Sí estoy de acuerdo con que se den ciertos beneficios a las personas que entran en el ejército. Como pasa aquí en Estados Unidos, por ejemplo. Te dan, por ejemplo, te pago la universidad si cumples tantos años. Ok, cool. Estoy de acuerdo con eso. A lo que me estaba refiriendo con respecto a los datos, en Argentina mueren muchísimos más hombres que mujeres por violencia. Pero de lejos. Te estoy hablando de lejos. De lejos. Que las mujeres ganan menos que los varones. Que también están a cargo de un montón de tareas de cuidado en la casa que no son reconocidas. Hoy por hoy, a una mujer que trabajó cierta cantidad de años como ama de casa, se le abona una jubilación, ¿no? Porque esto lo decidió la anterior presidente Cristina Parlander de Kirchner. Pero si es al revés. En este caso, como me decía, si las mujeres son las más afectadas. Pero en el caso de los hombres, si un hombre es amo de casa, no se le abona. No sé, no es una discriminación contra el hombre. No sé bien cómo es el tema de cómo un hombre es amo de casa. Es una feminista. No le hagas preguntas complicadas. Casa. Oh, me encanta esto. La moratoria para las personas que no llegaban con los aportes aplicó para todo el mundo. Aplicó para todo el mundo. No pudiste haber equivocado más. Pero, por favor, siéntate, me avergüenzo por las dos. Sentiste que en otros ámbitos también existía esa violencia. Debo sentirte oprimida. Comenzando a levantarse la gente en Cuba. No me olvido de tu promesa de 12 horas de directa si se cae la dictadura. Ah, seguro, hermano. Seguro, hermano. Seguro. Seguro. Y alguna que otra se va a hacer desde Cuba también. Por ser mujer, y por ser mujer, madre, madre soltera, madre que decide tener hijos, me sentí. Ustedes saben que en Cuba hay dos casas. Una de mis padres y una de mis abuelos, a las cuales yo no tengo derecho en herencia. Porque yo tuve que renunciar a la ciudadanía cubana para poder venir hacia los Estados Unidos. En Uruguay lo dice. Tuve que renunciar. Si pasan dos años y tú no renuevas la ciudadanía cubana, tú la pierdes. ¿Sabes lo que es que tú pierdes la ciudadanía cubana? Bueno, yo pagué 120 dólares para perderla. Para que no me deportaran de México y los cabrones me terminaron deportando de México. Y oprimida. Ah, y por eso no tengo derecho a las casas que hay en Cuba. Por eso no tengo derecho. Igual me chupo un huevo. Yo siempre se lo digo a mi viejo. A mí y todo eso me chupo un huevo. Pero les digo para que ustedes vean hasta dónde llega el desastre comunista. Los hombres que tuve hijos e hijas y por el sistema me sentí siempre oprimida. Por las instituciones porque vos a la sanita te van a dar un turno por pibes y si vos tenés cinco pibes como yo tenés que ir cinco días distintos y a la vez tenés que no trabajar o no tener otras cosas que hacer más que ir a la sanita. Igual capaz que eso no es algo que tenga que ver con tu posición de mujer sino por una falencia en el sistema de salud, ¿no? Sí, sí. Porque la opresión yo voy a reivindicar algo. La opresión no es solamente hacia la mujer es también hacia el hombre. Por ser mujer me sentí oprimida. Por el sistema me sentí siempre oprimida. La opresión no es solamente hacia la mujer es también hacia el hombre. Por ser mujer Oye, estoy confundido. Poder apoyarnos y entender no. No, no, no podemos buscarlo. O sea, entre todes. O sea, puede buscarlo. Perdón, justo no puedo evitar escuchar ese último todes. Justo que prohibieron el lenguaje inclusivo igual en las dependencias del Estado, ¿no? No es que va a venir ahora personalmente el bispeto y te va a meter en gana. Pero ¿qué te generó esa prohibición del lenguaje inclusivo? Esto se va a poner bueno. Sí creo que es evidencia un poco más la pelea cultural y el desastre cultural que estamos haciendo, ¿no? Nadie te prohibió hablar como pelotuda. Nadie. Tú puedes hablar como pelotuda y tienes todo el derecho del mundo. Eso de la brecha salarial es tan estúpido. Porque si eso fuera verdad, ¿qué sentido tendría el hecho de que aunque se gradúan más mujeres de las universidades, aún así es el hombre el que siga liderando como fuerza laboral y peor? Porque nosotros somos los trabajos importantes. Si contratando mujeres me sale más barato. Porque nosotros somos los que hacemos los trabajos más importantes. Es así. Supuestamente venían por una libertad en la que más bien es una prohibición constante de cosas y que llevan a la invisibilización de sectores muy amplios de la sociedad. En este caso a todas las personas y disidencias que se identifican con el lenguaje inclusivo. Este país es una mierda. Para mí es el día de la mujer luchadora. Un paso personal, ¿por qué viste a luchar hoy? Vine. Vine a estar porque es la primera vez que vengo. En realidad vine de casualidad, no porque vine a la marcha. Estaba caminando por aquí, pasaba por aquí nomás. Seguimos. Recién me decías que hay ciertos derechos que si vienen a mi gente no se respetan. ¿Cuáles serían esos derechos que hoy decís no se están respetando? Es que en realidad casi todos los derechos al día de hoy no se nos respeta o si se respeta a cierta parte. Es el caramelo de los mil lusos. ¿O cuál? Cierta parte. Y no, o sea, ya nos quieren sacar, al doctor presidente nos están queriendo sacar el abraz legal que es lo que venimos escuchando un montón de tiempo. Por ejemplo, un caramelo humorístico de sus labios. Bueno, el presidente de mi ley dijo que se debería drogar en algún momento, pero ¿qué otro derecho sentís que hoy no se respeta? Y... Bueno, eh... Adiós. Eh... Eh... El aborto nunca debería de ser un derecho. De hecho, el aborto no puede ser un derecho. No existe el derecho a matar. Es una aberración. Ahorita que les estaba hablando con respecto a la ley de Frédéric Bastiat, es una aberración darle el derecho a alguien de matar a otra persona. Es una aberración. No puede existir. El principal derecho que tenemos todos los seres humanos es el derecho a la vida. Si tú le quitas la vida a alguien, no hay derecho. Violaste el principal derecho, no existe más esa persona. No puede existir el derecho al aborto. No existe. ¿Y qué más? Eh... ¿Cómo me llaman en el sótaro? En Francia acaban de hacer el aborto constitucional. Sí, bro. Siempre Francia con sus cosas locas. Entiendo que Oscar odie a Francia y que todos los españoles odian a Francia también. Lo entiendo por completo. Ahorita empiezan a cortar cabezas de nuevo. Igual. Sale Macron diciendo que van a dar tropas a pelear en Ucrania y todo. Sí, los franceses tienden a ser el centro del mundo, hermano. No pasa nada. Es Francia. Es Francia. Sí, lo vi, lo vi. Lo interesante, además de no usar el masculino como generalizador es que también entran todas las personas que no se consideran ni mujeres ni hombres para decirlo corto, ¿no? Es una persona no binaria. ¿Y qué es una persona no binaria para el que no está viendo? Es una persona que o se identifica con los dos géneros o con más de uno o con uno que no es ni mujer ni hombre. O sea que tú puedes ser hombre en tu cabeza, ¿no? En tu cabeza tú puedes ser hombre y mujer a la misma vez o ninguno de los dos. O puedes dejar de ser uno de los dos. Te puedes sentir silla, por ejemplo. Y si no hay mujer ni hombre ¿qué es no binaria? Así es en realidad. ¿Qué es una persona no binaria? Es pensamiento circular. ¿Qué es una persona no binaria? Una persona no binaria. ¿Pero qué es una persona no binaria? ¿Pero qué es una persona no binaria? Una persona no binaria. Pensamiento circular. Prato, gracias por la suscripción. Tres meses, gracias. Vuelvan pronto. Pero gracias, vuelvan pronto. En el caso de mencionar que el presidente quiere derogar la ley de la boda pero que también dijo que no es prioritario y otras cosas para hacer. ¿Qué otros derechos además de este que los gobiernos consideran son derechos que ahora están en peligro? Lo que te comentaba antes ya el que estemos en la pobreza y en el ajuste que afecta principalmente a las clases más vulnerables que la mayoría somos mujeres. Ah, la pobreza es culpa del patriarcado también. ¡Wow! Todos los derechos están en juego. El derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. Ah, tienen derecho a la alimentación, derecho a la vivienda y derecho a la salud. Mirá que bien. Estoy sintiendo mucha vergüenza. Claro, es que lo binario viene de la binaridad. O sea, hombre, mujer, el tubo. Y si no sos esas dos, ¿qué es? Lo que quieras porque el género es una construcción social. El género como construcción social puede ser cualquier cosa porque la inventamos nosotros. O sea, silla, camello, hormiga, jicotea. O sea, puedo ser lo que yo quiera. Y podemos inventar lo que querramos. Ya son cinco años y sigo creyéndome pollo. ¡Yo soy un pollo mar! Ya sí, ya sí. Pero los hombres están bajo ese mandato social todo el tiempo, ¿no? Como la droga y el alcohol. O sea, siendo con lo que si sos hombre hay cierta imposición de que tienen que hacer esas cosas. Es como una costumbre, como un hábito, como algo que está impuesto en la sociedad. Pero ¿qué otro derecho sentís que hoy no se respeta? El derecho a opinar más o menos... El derecho a opinar se le quitó en Argentina y ¿qué están haciendo ustedes? Ahí digo, ¿cómo puedes estar dando una opinión si no tienes derecho a opinar? O sea, si me estuvieras hablando del pueblo cubano, amiga, pero ¿vives en Argentina? ¿Estás en una protesta? Igual te digo que bastante pequeña en comparación con otras que he visto el feminismo sigue muriendo. Bastante poca gente veo. Pero da, no lo sé. Ella como que siente que no tenemos... Hola, tío Green. Disculpa por desviar un poco el tema, pero ¿cómo haces para prepararte para un debate? Como por ejemplo el que tuviste con Roma. Estudio. Como tres o cuatro horas por día más o menos. Bastante, sí. Estudio bastante. Libertad de expresión o así es como que él es... Él solamente puede tener la palabra. Voy a decir que hoy no te sentís libre de opinar. Exactamente. Te tiene que ver algo. O sea, ahí lo que tienes que hacer es salirte de dejar de... Por ejemplo, a mí me gusta por las noches ver algún deporte y eso, resúmenes. Ahora mismo estoy viendo mucho jujitsu. Estoy viciado con Gordon Ryan. Bueno, tienes que quitarte todo eso y dedicarlo a estudiar. Ya está, es lo que tienes que hacer. Con tu condición de buscarlo. Pero no solo para un debate, si quieres prepararte para cualquier cosa en cualquier tema, quieres estudiarlo a fondo, tienes que hacer eso. Sí, puede ser. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? Y bueno, ya durante mucho tiempo creo que estuvimos atades a esta binaridad de blanco y negro a mujer. Atades. Parón. Entonces, ¿yo por qué soy una mujer, por ejemplo? Primero no sé si lo sos, pero si vos te identificás como mujer y además sos reconocido como mujer por mucha gente y vivís la experiencia de ser mujer... Es power o algo así para su suscripción en Prime. Sos mujer, pero a mí no me importa realmente... Yo creo que lo otra... Es como que me diga... ¿Cuál es tu nombre? Abigail. Es como que me pregunte yo por qué soy Abigail. Porque vos me dijiste que sos Abigail y yo... Pensamiento circular. Ya está. ¿Y cómo distingo entre dos Abigail? Porque puede ser que existan dos Abigail. ¿Cómo distingo entre esas dos Abigail? ¿Hay distinción o no hay distinción? O sea, no puede ser un pensamiento circular. Abigail es Abigail porque tiene un código genético, un color de ojo, unas huellas dactilares, etcétera, 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 etcétera. Una mujer es una mujer que sale desde el pensamiento circular porque precisamente se diferencia del hombre. Por eso es la hembra adulta de la especie Homo sapiens. Es así, o sea, es que esto... Esto no tiene sentido. Creo que tu identidad es que sos Abigail. Yo soy un pollo macho. Ya sé, ya sé. Ella me decía que sí, que siente que es como estaría más al tema de que seas mujer. Es la sensación de que no puedes hablar. ¿Por qué no? Bueno, no me dejar opinar de que por ser mujer. Me autopercibo. ¿Es posible eso o no? No se puede. No. ¿Pero por qué? Es un elefante, ¿no? Bueno, es y no es. Usted me entiende. Para mí es el día de la mujer luchadora. En relación a las últimas medidas del presidente Javier Mele que también vivía algunos cartelitos sobre eso. Esta yo creo que pasaba por ahí nomás. Esta yo creo que pasaba por ahí. Esta no tiene ni idea de nada. Pero esto también hay que entender el adoctrinamiento tan fuerte que se vive en Argentina y prácticamente esta dictadura de la opinión. Por eso veo tan importante que Mele haya cerrado instituciones como el Ministerio de la Mujer y mucho más la Policía del Pensamiento como el INEDI. Donde si tenías cualquier... Cualquier idea incluso policía contra... No me... Bro, las letras están pequeñas. Por ejemplo, el cierre del Ministerio de la Mujer del INEDI o la prohibición del lenguaje inclusivo en los ámbitos estatales. ¿Tenés alguna opinión sobre eso? No, es política armada. No, no me interesa. No, no. Esta pasaba por ahí, boludo. Esta pasaba por ahí nomás. Ya está, o sea... El tema de que se cerró el INEDI y el Ministerio de la Mujer ¿te afecta de alguna forma en tu día a día? Sí afecta en mi día a día, digamos, pero por hecho hay que el Ministerio de la Mujer era un lugar donde era un lugar donde vos podrías ir a hablar y podías ir a contar tus problemáticas porque yo si voy a la comenzaría a tener que hablar sobre algo sinceramente no me voy a tomar en serio. ¿Y del INEDI? La verdad, yo no estoy muy informada sobre ese tema entonces no quiero nadie decir algo de nadie. No, pero no te afecta en tu día a día alguna de tus amigas, capaz. Sí, pero no estoy... O sea, no estoy tan familiar. A veces hay que publicar la joven. Ya, basta. Estúpides. Yo quedé esperando todavía el día que tenía más... Joa, gracias por la suscripción. Y Mario, gracias por la suscripción. Ese día... Tengo que buscarme una segunda pantalla más grande porque es que acá lo que tengo es la pantalla de la Lato y las letras están bien chiquititas. Yo... ¿Qué pasa con los sectores feministas? Porque yo te veo que... O sea, estás... Estás, pero no estás. ¿En qué sentido? ¿Cómo te parezco una feminista? No, no, me refiero a que venís que participás en las marchas y todo, pero tenés fuertes críticas a este sector. Y claro, porque yo soy una convencida de que los espacios se construyen estando. Y si yo soy opositora voy a estar igual. ¿Entendés? Voy a hacer... ¿Qué dijo? Eso que voy a decir y que va a incomodar. ¿Y qué tiene tatuado en el brazo, una india? ¿Qué tiene en el brazo? Voy a decir, por más que no le guste. Por ejemplo, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque he escuchado casos y he visto algunos videos de personas que dicen bueno, yo tengo un género fluido. ¿En qué dicen? Por ejemplo, en 30% del día me siento hombre, otro 30% no binario y el restante soy mujer. ¿Cómo te relacionás con esas personas así? Me parece muy poco importante. ¿Y se dio cuenta? Me parece muy poco importante. Yo cuando me relaciono con alguien no estoy pensando en el género que tienen, estoy pensando en la persona, en lo que me dicen, cómo piensan, cómo actúan. Te acabas de dar cuenta que nos chupa un huevo toda tu ideología de género. Me chupa tres huevos y se siente caballo, carnero, tortuga. No me importa. O sea, menos mal, amiga. Menos mal. Es algo tan interesante. Si la persona en ese momento me pide que me refiera a ella o en cierto género, lo voy a hacer, pero no es algo que me esté molestando mentalmente, la verdad. Si cambia... Yo no. Yo no lo voy a hacer. Yo allí no... Es una tarada. No puedo decirte de ninguna manera. O sea, chao, no te hablo más. Chata. Chata, 10 segundos. Si una persona viene y me dice, mira, necesito que me digas ella, yo sinceramente le voy a decir sí, sí. Espero que te vaya bien. Tu próxima cita con el psicólogo. Nos vemos. Chao. Ya está. No tengo nada que hablar con esa persona. Nada que hablar con esa persona. Chao. No me está dispuesta a preguntarle cada 10 segundos a una persona. No, a la persona me lo va a decir. A una persona que le importa eso a sí misma me lo va a decir. Todos cometemos errores y identificamos visualmente a las personas de una u otra manera. Pero si a la persona le importa me lo va a decir, yo lo voy a aceptar. White people problems, Morty. Pero si me decía, hay que ser concreto. Entonces yo te pido, definime en dos palabras a Javier Milay. No corazón. A Mauricio Macri. Un pelotudo. A Cristina Fernández de Kirchner. Una ventipatria. A Victoria Villarruel. Una falsedad. Conocés a Lilia Lemoyne dos palabras para Lilia Lemoyne. ¡Oh, Dios! Esa, esa, dos palabras. Esa la quiero enfrente. Te juro, si me la traves, quiero algo. Sí, estoy de acuerdo con Bolainas. El tema del Ministerio de la Mujer. Casi capaz que no se llevó adelante como una herramienta efectiva para proteger a las mujeres. Por ejemplo, una de las cosas que recrimina al gobierno de Javier Milay es que este ministerio era usado para hacer un concurso de canciones de poesía contra la violencia de género, de pintar bancas rojas, de contratar Katherine de Sanguchito de Mía. Esas cosas no le quitaron veracidad a lo que iba a ser realmente el Ministerio de la Mujer en sí. A mí fueron a tratar problemáticas que le pasaban a ellos y la gente que trabajaba ahí no llevaba muy en su parte o le trataban mal o les los boludeaba, por así decirlo. Entonces yo a eso me refería con que no se llevaban como yo quería decirlo. O sea, incluso el Ministerio de la Mujer que tenía que protegerte a dos o a quien fueras te boludeaba, como quise vos. Pero eso que... Ah, no estaban para cobrar dinero, una mala amiga. Para mí no quita gracia porque, sinceramente, es una ocasión de las mujeres podríamos ir a hacer cosas sobre la poesía y nos hagan pues todo eso a mí me re gusta porque están habiendo posibilidades a las mujeres de expresarnos libremente y de poder decir las cosas que pensamos. Gracias. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. También soñaría con el día en que los hombres también tengan su día. Me encantaría que los hombres... Es que existe el día está en noviembre y la... Existe... Gente, yo se los voy a recordar. A mí me chupo un huevo el día del hombre. Pero es el 19 de noviembre. Yo se los recuerdo siempre para que lo tengan en cuenta. No me acuerdo la fecha 19 de noviembre, pero no lo vemos saliendo. Claro, se organizan. Nos gustaría mucho a mí que se organicen hombres y que digan, bueno, hoy vamos a parar el país, el mundo y también vamos a dejar de estar debajo de los zapatos, de los pesores. Las chicas salen en d** y los hombres como salen. Bueno, supongo que no sé quién j**a o qué mola. Hoy me cuesta su energía. Póngalo en la segunda lista. El tema de... Mándenlos a protestar en Palestina. En Palestina. Que protesten en Palestina. Las diversidades. ¿Entendés un poquito que vendría a ser una persona no binaria, intersex? Y eso que hay muchas diferencias hoy en esos géneros. Yo no me considero a nadie con derecho a juzgar la vida sexual ni la personalidad de nadie. Pero como definición no busco que critiquen ni que juzgues, sino como definición porque como que se van perdiendo ciertas definiciones. No, capaz que antes era mucho más fácil decir hombre y mujer, sí. Y hoy hay un montón de tipos de homosexu***** en sí. Lo que pasa es que... Esta no sabe por qué está ahí. Esto... Acaba de decir un meme de la derecha, boludo. No existen 7000 tipos de géneros. Lo que existen son 7000 tipos de gays, boludo. Acaba de decir un meme de la derecha. Esta no sabe por qué está ahí, boludo. No tenéis idea de nada. Qué genial, boludo. Son una genio. Son una genio. Anda a cocinar, anda. A la gente le falta ser más concretas en acción. Dejar de criticar al vecino que tiene nada más y darle una mano a la vecina. Eso pienso. Y no le damos una mano a mi ley, entonces... Está en salso. Como este video nos está quedando un poquito extenso. Vamos a dividirlo en dos partes. Acá te dejo un avance de lo que va a ser la siguiente parte. ¿Qué es bueno que exista el Ministerio de las Mujeres o no? ¿De dónde son? ¿De qué medio son? ¿Para qué nos están entrevistando? No, esto es para mí. ¿Y de quién sos vos? O sea, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Qué viniste a hacer vos a la marcha? ¿Qué visión ideológica tenés? Voy por la cara. ¿Qué pasa? No, que no. Me patotearon, me empujaron, me pidieron que me vaya. Empezaron a aringar para que nos empiecen a insultar. Forro, liberfacho, un montón de barbaridades. Entonces, el problema acá no es que seas hombre, que seas... Uh, déjame ver la parte número dos entonces. No sabía que había salido una segunda parte. ¿Salió ya? A ver. ¿Será esta, no? ¿Será? ¿O esta? Sí, debe ser esta. Es muy fácil, chiquillos. ¿Qué disputas? Lo que yo diré también. No, no, terminé. Hay que mejorarlo. ¿Dónde son? ¿De qué medio son? ¿Para qué nos están entrevistando? ¿Para mí? O sea, porque nos quiere grabar y nos queremos. No, de nada, vos, gracias. ¿Y de quién sos vos? O sea, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Qué viniste a hacer vos a la marcha? ¿Qué visión ideológica tenés? No, pero yo te estaba diciendo... Yo no estaba... Bueno, vaya. ¿Qué pasa, por la cara? ¿Qué pasa, por la cara? No, que no, ¿Ya viste la parte número uno? Acá te dejo unos fragmentos. ¿Pero qué otro derecho sentís que hoy no se respeta? Y... Bueno, eh... Ya vi la parte número uno. ¿Tres? ¿Y podemos inventar lo que querramos? ¿No te afectan tu día a día alguna de tus amigas, capaz? Y... Sí, pero no estoy... Esta es la parte número uno todavía. ¿Dónde empieza la parte número dos? Diabrón sexual, que están calladas y tienen un lugar donde ir, donde se pueden sentir seguros, donde pueden expresar todo esto que le pasa. Y estas personas que acudían al, bueno, Ministerio de la Mujer o a Niñadi o reclamos puntuales, ¿no? ¿Cuál sea su caso? ¿Vos sentís que ahora en dónde quedan? ¿O realmente eran oídos esos reclamos? Las personas acercadas a mí fueron a tratar problemáticas que le pasaban a ellos y la gente que trabajaba ahí no llevaba muy en su parte o le trataban mal o les los boludeaba, por así decirlo. Esos reclamos eran respondidos porque cualquier persona lo preguntó porque el Ministerio de la Mujer en particular fue creado durante el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Con la finalidad de reducir los asesinatos contra las mujeres que como bien vimos año tras año fue aumentando por diversas naciones. Algunos le dicen fue feminicidio. ¿Es bueno que exista el Ministerio de las Mujeres o no? En realidad ya no existe. ¿Pero es bueno que exista o no? Yo quiero saber si... ¿Pero yo qué te estoy preguntando a vos? ¿Para vos es bueno que exista o te da igual o te parece malo? Si cumple su función me parece fantástico. Eso es lo que te iba a preguntar. Lo que estaría bien de última sería mejorar lo que hay si te parece que no es bueno para todos. Es que ese es el problema. No estaban... Bueno, nunca. Claro. En realidad ese era el problema. No estaban cumpliendo con el punto inicial de por qué nació que era reducir los asesinatos. Yo creo que hay en día y bueno... ¿De dónde son? ¿De qué medio son? ¿Para qué nos están entrevistando? No, esto es para mí. ¿Y de quién sos vos? O sea, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Qué viniste a hacer vos a la marcha? A preguntarle por Octavos Andrés. ¿Y de qué ideología sos? ¿Qué ideología tenés? ¿Por qué es importante para vos? ¿Recién que tiene nada que discriminar? Me estás preguntando algo sobre el Ministerio de la Mujer. ¿Por qué se cerró recientemente? Te digo, porque me preguntaste por qué es importante. Y me pareciera como que vos tenés una visión ya formada con la que nos hacés las preguntas. Es el pináculo de su evolución. Con la que nos hacés las preguntas. Entonces quiero saber. Empezaron a chocar las neuronas de la chica, boludo. Esto es genial. Esto es genial. La neurona de la cocina se acaba de encontrar con la neurona de limpiar el piso y están conversando ahora entre ellas. Ey, espérate, espérate. Esta boluda nos está tomando el pelo durante toda una conversación. Pará, pará. Pará, hay que avisarle a esta pelotuda porque todavía no se había dado cuenta, boludo. Se acaba de dar cuenta, boludo. Se acaba de dar cuenta. Y ahí de pronto llegó la... ¿Cómo se llama? La neurona de... ¿Cómo se llama? De limpiar la meseta. Y le dijo, sí, chica, sí. Nos está tomando el pelo. Sí, sí. Rápido, rápido. Huelga, huelga. Pañuelo verde. Y ahí, puh, despertó, hermano. Despertó. Porque sí. Quiero conocer tu edición. Te van a afundar bien duro, tío. Preguntándole a mí ya a saber con quién estoy hablando. Si te tengo que explicar todo de cero o si tenés... Sí. ¿Qué visión ideológica tenés? ¿Qué visión ideológica tenés? Si quieres explicar todo de cero yo no tengo ningún problema, te escucho. Mi punto sobre mi entera mujer como te decía recién es que si fue creado con un punto que fue a reducirlo sería f*** contra las mujeres y esto no ocurrió, ¿por qué consideras que es bueno seguir teniéndolo? En este caso, bueno, que ya fue cerrado. Conforme en ningún momento respondiste la pregunta te estás preguntando a tu monogía. ¿Qué te haces? Porque si no, la verdad que no entiendes la conversación. Únicamente me estás respondiendo ¿Qué te parece a vos en el Ministerio de las Mofas? En realidad yo no estaba haciendo la pregunta. Yo me considero liberal. Ah, bienvenido. Hola, don. Bueno, muchas gracias. Ah, son liberfachos. Nos dimos cuenta después de media hora, chicos. Después de media hora de que nos han hecho memes y nos han destruido. Mirá la cara, bolu. Mirá la cara, bolu. La tomada de pelo cósmica, bolu. Sí, amiga, son un meme andante. Yo qué quiero que te diga. Yo qué sé, amiga. Las pocas neuronas que te quedan, no las... Pobrecita. Pobrecita, no las fuerces más, ¿eh? No las fuerces más. No las fuerces más. Cuídala. Como que te oculta de su ideología. No, no me oculta. Es que yo te respondí clarísimamente. Te respondí clarísimamente. Año tras año fue aumentando por diversas naciones. Algunos le dicen ¿Fue ser unicidio? Bueno, ¿que exige el Ministerio de las Mujeres o no? No estaban cumpliendo con el fondo inicial de por qué nació que era reducir los asesinatos. Me preocupa que hoy en día hay, bueno... ¿De dónde son? ¿De qué medio son? ¿Por qué consideras que es bueno seguir teniéndolo? En este caso que ya fue cerrado. ¿Por qué en ningún momento respondiste la pregunta? ¿Te estás preguntando alguna locía? Te respondimos clarísimamente. ¿No hay que destruir algo? Si te parece que no funciona lo mejor que podríamos... ¿Y es que lo que yo dije también? No, no terminé. Hay que mejorarlo, no cerrarlo ni destruirlo. Es muy fácil, chicas. Le tiene que ir a como por lo menos para entender esa partecita. No, no terminé. Hay que ir a como por lo menos para entender esa partecita. No, pero yo está diciendo... Yo no está... Bueno, yo... ¿Que le responda a vos? ¿Ella te preguntaba si vos no quisiste de responder? Yo le respondía. No le respondía. No le respondía. No decía, yo te estoy preguntando a vos. Yo te estaba diciendo desde que... ¿De qué punto te preguntaba yo lo del misterio de la mujer? No me importa la diferencia más que sí, pero digo, haber estado tanto rato entre las dos y las tres hablando, tanto rato que en tiempo hoy como que uno elige con quien pasa en tiempo. Y como bueno, listo. ¿La palabra se da un poco muy bien para nosotros? Si vos clareas como un principio, nuestra relación ante vos es diferente. ¿Me estás discriminando por cómo pienso? ¿Me vas a maltratar? No, no. ¿A alguien te está maltratando? ¿Qué me traigo? Si salimos con un principio como que no te hago bola. No hay que gastar tanto tiempo en hablar con alguien que ya sé que no importa lo que le diga, piensa como piensa. ¿Ustedes están muy cerradas en su visión? No, no estoy cerrando, estoy hablando de la gente diciendo yo opino esto pero quiero saber qué opinas vos. ¿Para vos es bueno que exista o te da igual o te parece malo? Si obre su función, me parece fantástico. ¿Mira vos este que opinas? ¿Está diciendo ya al Ministerio de la Mujer por qué le estaba haciendo la prototipación? ¿Me interrompiste? No estaba cumpliendo con el punto inicial de por qué nació que era reducir los asesinatos. ¿De qué medio son? ¿Me interrompiste? Yo te pregunté varias veces. Bueno, cosas nuevas, yo estaba bien, pero a vos te parece bien. ¿Para vos es bueno que exista o te da igual o te parece malo? Si obre su función, me parece fantástico. ¿A vos te parece bien? No, por eso yo también le iba a hacer. ¿Me pongo la prototipación? ¿No? ¿Puedo decir? ¿A mí me decís que no te grabas porque está peleando? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué quieres seguir grabando? ¿Me quiero grabar, eh? No, no, no. No, no. No, no, no. Bueno, contanos. Bueno. Vamos a hablar normalmente con las señoritas que por cierto, ya que estoy acá, a mí me hicieron dejar de grabar, me empezaron a correr la cámara, no me querían dejar de grabar. No, 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 no. Es una conversación más personal. ¿Puedes cortar, por favor? ¿Por qué se la están hablando yo? Bueno, ¿por qué cortan? Porque tienen imagen de mis amigas. Bueno, grabo para tu lado. Feministas siendo feministas, hermanos. Pasa por la suscripción, Adrián. Vamos a largar a su vez. Ya. No, la tomo de espalda. Tengo libertad de grabarlo. ¿Qué pasó? Si la tomo de espalda, tengo libertad de grabarlo. No le grabo las caras y yo tengo libertad de pensar. Consigo, logramos de espalda para que no le grabo las caras. Estamos muchas, estamos muchas. ¿Pero qué? Sí, pero ella está ahí. Bueno, me paga yo. No, voy por la cara. No pasa por rato. No, que quiero seguir grabando. Aquí lo grabaron he hecho. Estamos teniendo nuevamente hasta que creo que se sintió ofendida, pero yo creo que siempre algo que me caracteriza y que me lo han dicho varios es que soy respetuosa con lo que pregunto. Y me dijo, ¿Pero por qué lo preguntabas vos? Bueno, yo ahora lo pregunto. La verdad que sí. O sea, ella siempre se ha comportado súper respetuosa. Así que... Puntualmente porque considero que hay ciertas políticas por las que fue creada el Ministerio de la Mujer que efectivamente no se cumplieron. Como lo fue reducir los acedinatos contra las mujeres, ¿no? Y ahí, básicamente, después van a poder escuchar y me dijeron, bueno, si sabíamos que pensabas, si no te damos hola. O sea, directamente me discriminaron, me rajaron, me eyectaron. Bueno, y acá, nuestro querido caparógrafo Augusto de Peroncho no lo dejaban grabar. Bueno, nos tuvimos que ir de ese lugar donde entrevistamos a estas chicas porque nos empezaron a insultar para que todos nos empiecen... Empezaron a arrengar para que nos empiecen a insultar. Forro, liberfacho, un montón de barbaridades. Su mente tendrá algún significado, la verdad que bueno. Pero no sé por qué no se puede laburar así. O sea, hay muchas chicas que vieron predispuestas a charlar sin importar lo que uno piense. Y hay otras personas violentas y malhumoradas que se la agarran con alguien que sale a laburar, básicamente. Pero bueno, nada. Otra cosa que quiero agregar en relación a estas chicas que me patotearon. O sea, no hay término medio. Me patotearon, me empujaron, me pidieron que me vaya de maneras menos amables. Quiero señalar que el problema inició, no sé si se dieron cuenta, porque yo no dije ser de izquierda. O sea, el problema fue ese. Entonces, el problema acá no es que seas hombre, que seas machista, que seas maltratador, que seas violento. El problema va más allá de si sos mujer también. Es que no seas de izquierda, que no seas chinerista, que no pienses como ellas. En ese caso, tu opinión no tiene valor y no te respetan. Me empezaron a perseguir, a insultar. No eres mujer, no mereces ser felicitada a amenazarme para que me vaya, para que deje de grabar, siendo que yo estoy acá trabajando. Y que además me habían dado su consentimiento porque todas las entrevistas antes de arrancar a entrevistar les preguntamos si les podemos hacer unas preguntas y aceptaron. Entonces, el problema que realmente acá es que soy una mujer y no soy de izquierda ni de kirchnerista. Encontramos a la entrevistada en Twitter y dice que nos hicimos los copados para poder entrevistarla. En realidad, hablamos civilizadamente como hacemos siempre con cualquier persona. Pero bueno, ella no estuvo a la altura y no pudo comportarse civilizadamente. Por eso, cuando esta kirchnerista se enteró que no éramos kirchneristas y surdos como ella, se ofendió, se levantó y se fue. Y como dijo Abigail, nos persiguieron puteándonos durante 30 metros. Temática de lucha, hoy sentís que él, no, que le faltan a las mujeres. El respeto ante todo, en todo sentido. A lo mejor no tiene respeto ni siquiera sea otra mujer. Se juntan en masa a pedir respeto y muchas cosas más, pero la base, en lo principal, no lo tienen. Ah, no, pero señora, usted está con nosotros pero 100%, ¿eh? Sutearon, me enfocaron. A este que te estás recibiendo puntualmente a este evento, ¿cómo sentís que hay ciertas chicas acá que no se respetan? No, no entiendo todo. Crítica. Ahora no se vio disturbio, pero sí, mientras venía caminando, o sea, había discusiones, roces entre mujeres y a ese tipo de respeto me refería. Y así concluyen las entrevistas por el Día de la Mujer. Algo para destacar de este año, a diferencia del anterior, es que no... Y basura en todas las calles y todo reguero y todo cochinada y todo. ¡Mamita! ¡Mamita! Pobre, les tomaron el pelo. Bueno, las feministas, feministas, una vez más humilladas, no hay mucho para decir.